En el escenario no entregas todo Te pesca tu mundo de música al máximo Hola, mi nombre es Jorge Velázquez Y la canción que voy a cantar se llama Eva Y bueno, es mía Y bueno, es mía Como la inocencia en la guerra Y el hombre es solo un alma Esa no es mi opción Si se esca y siempre gira ¿Dónde quedo yo? Tal vez sin mí Alguien reirá Yo seré Y feliz será el final Oh, tal vez sin mí Alguien reirá Debe seré Soy como los huidres del hombre Volando todo el mundo Siempre gira ¿Dónde quedo yo? Tal vez sin mí Alguien reirá Debe seré Y feliz será el final Oh, tal vez sin mí Alguien reirá Alguien reirá Viajé fue de verdad, son rocas nada más Y el tiempo solo es tiempo Viajé fue de verdad, como los héroes siempre quedarán en el tiempo La de sin mí, alguien reirá, un héroe seré La de sin mí, alguien reirá, un héroe seré La de sin mí, alguien reirá, un héroe seré La de sin mí, alguien reirá